¿Qué tal amigas y amigos? Les habla Valdemaro Martínez para recomendarles a los DJs de la perfección total. DJ Black, el único en Venezuela con calidad a toda prueba. DJ Black, el único en Venezuela con calidad a toda prueba. DJ Black, el único en Venezuela con calidad a toda prueba. DJ Black, el único en Venezuela con calidad a toda prueba. DJ Black, el único en Venezuela con calidad a toda prueba. DJ Black, el único en Venezuela con calidad a toda prueba. DJ Black, el único en Venezuela con calidad a toda prueba. DJ Black, el único en Venezuela con calidad a toda prueba. DJ Black, el único en Venezuela con calidad a toda prueba. DJ Black, el único en Venezuela con calidad a toda prueba. DJ Black, el único en Venezuela con calidad a toda prueba. Señor, rito y pide mi canción, siempre tuyo, y Dios, me inclino hoy ante tus pies, me postro hoy ante el DJ Boris, el niño. Y Dios, te puedo ver, en el infierno yo te hagué, a ti siempre tan fiel, por eso entrego. Todo mi ser, entrego todo mi ser, yo te voy a entregar. Me deseando yo, te conocí, obvio, y fue un señor, encontrarte conmigo. Y tú me elegiste, antes que te eligieras, tu gracia me encontró, y transformó mi desierto. Yo soy tuyo, y amo escuchar tu voz, como el sonido de muchas aguas, tu voz. Yo soy tuyo, tú eres mío, yo soy tuyo, yo soy tuyo. Tú me compraste con tu sangre preciosa, esa sangre que me hace tu hijo, me hace tu santo, hoy me puedo acercar a ti. La lluvia ya cesó, el invierno ya pasó, el tiempo de cantar llegó, tu primavera llegó. Tu primavera llegó, tu primavera llegó. Tu primavera llegó, tu transformas mi desierto, en ríos, 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 ríos de amor. El amor, es el tiempo de la canción, es el tiempo de tu canción, la canción de tu corazón. Tu corazón, se escuchará en las naciones, tu canción. Tu no eres un ídolo, tienes ojos y puedes ver muy bien, tienes oídos para escuchar nuestro amor. Tienes boca para hablar y cantar, queremos escuchar tu voz, diciendo hijo, hijo, yo te hallé. En el invierno, te transformé, te abracé, estoy cambiando tu temporada, un nuevo amanecer, un nuevo amanecer. Mi nombre será santificado en las naciones, mi nombre será santificado en las naciones, mi nombre será en ti. Recientificado en las naciones. Me van a ser mujer en fin Tu imagen, tu semejanza se restaura en esta generación Y solo te van a ver en mí Van a ver a tu amor, escuchar tu canción Van a saber de tu perdón Tu abrazo sentirá Misericordia se renovará Tu fidelidad nos abrazará Tu amor nos envolverá Tus palabras transformarán Tu luz brillará Cada día de nuestras vidas DJ Boris el niño Si, si, amén, si, amén Haga ser tu voluntad Decido si, amén 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 Si, amén Mi voluntad Tierra como en el cielo La tierra como en el cielo Buena voluntad Haga ser tu voluntad Mi corazón Y de mí Mi nación D.J. Braulio Granado D.J. Bla Andrés D.J. D.J. Bra Sigo pa'lante Sigo pa'lante Sigo pa'lante Sigo pa'lante Sigo pa'lante D.J. Sigo pa'lante Sigo pa'lante Hoy viviré el DJ Carlos José Yo no vuelvo pa' atrás Yo seguiré mirando lo que queda al frente No importa tanto parte voy a continuar Aunque tenga enemigos que quieran pararme Yo sigo mi camino y no vuelvo pa' atrás Yo seguiré mirando pa'l frente No importa lo que pase voy a continuar Aunque tenga enemigos que quieran pararme Yo no vuelvo pa' atrás No vuelvo pa' atrás, no vuelvo pa' atrás DJ Carlos José No importa lo que pase sigo caminando papá No vuelvo pa' atrás Si no estoy contigo ya estoy perdido No vuelvo pa' atrás Lo que pasó ya pasó, mi pasado quedó en el olvido No vuelvo pa' atrás La noche termina y el sol se aproxima No vuelvo pa' atrás Yo no voy a dejar la criptomisina pa' nada No vuelvo pa' atrás No vuelvo pa' atrás DJ Black No vuelvo pa' atrás Me voy pa' cielo y en el me quedo No vuelvo pa' atrás Quiere que regrese pero no puedo parar No vuelvo pa' atrás Oye Funky pa' atrás Y va a tomar impulso papá Y loco Lo mejor está adelante El pasado se quedó en el olvido DJ Black DJ Carlos B DJ Carlos José Ayer te vi en mi ciudad Pero no te conocía Perdóname si te lloro Jamás ser lo que suponía Puedo descubrir que eres tú Aquel niño que me debía Aquel niño que me debía Ahora sé lo que harías tú Es lo que quiero hacer hoy día Quiero ser tus manos Quiero ser tu voz Quiero ser tu palabra Y reflejar tu amor Quiero ser tu gracia Quiero ser tu pelo En pocas palabras Quiero ser como tú Quiero ser tu voz En pocas palabras Quiero ser tu voz Gracias por elegirme Y mis maravillosos planes Incluirme por el camino que me digas Voy a dirigirme A tu voluntad yo quiero rendirme Ya me cansé de vivir en indiferencia Quiero vivir el propósito de mi existencia Y no pondré resistencia Lo que quieres ser es tu voz Más allá de las cuatro paredes Me quitaré la máscara de la piedad Serviré donde hay verdadera necesidad Yo por ti, tú en mi publicidad Que si se pueda ver que tú eres realidad Tengo el nombre que me llames amigo El privilegio de ser uno contigo Quiero reflejarte en lo que hago No solo en lo que digo Hombre Quiero ser tus manos Quiero ser tu voz Quiero ser tu palabra Y reflejarte amor Quiero ser tu gracia Quiero ser tu pelo En pocas palabras Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú En pocas palabras Quiero ser como tú Quiero ser como tú De veras te lo digo Tu amor y tu gracia Ser testigo Mi anhelo es estar Donde estarías Decir lo que dirías O hacer lo que podrías Ya tú conoces mi corazón No te puedo esconder La verdadera intención Sabes que es sincera mi rendición Pongo mi vida a tu disposición A los que me han hecho daño Voy a perdonarlos A mis enemigos Voy a amarlos A los que me maldicen Voy a bendecir Lloraré por los que me maldicen Me intentan destruir Vivir una fe le levante No matarme de ti Ni siquiera un instante De ahora en adelante Viviré lo importante Ser estar de la tierra Luz y alma Quiero ser tus manos Quiero ser tu voz Quiero ser tu palabra Y reflejar tu amor Quiero ser tu gracia Quiero ser tu perdón En pocas palabras Quiero ser como tú En pocas palabras Quiero ser como tú ¡Ales campos! ¡Ales campos! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! Ah, 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 ah! ¿Vamos! ¡Vamos! Don't worry. Mira, ya te vas a ver. Con este momento a bumps find yourself to me. ¡Vamos! 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 ¡Puedes sentirme! Levanto sus manos así, vamos así Me puedo sentir Sé que seas aquí Dios es fuerte Me puedo sentir Tan cerca de mí Me puedo sentir Sé que seas aquí Me puedo sentir Tan cerca de mí Nos vamos ya ¡Bravo! 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 ¡Bravo!